Queremos cantar a todos ustedes que hacen realidad un sueño que vive en nuestro corazón, un sueño de paz Un sueño de amor, feliz navidad A los que sueñan ver alegría en toda nuestra ciudad Feliz navidad A nuestra gente y un feliz año te deseamos con amor Todo va a estar bien En Telemedellín Contamos tus historias, estamos en tu día y todo va a estar bien En Telemedellín te desea Feliz navidad En Telemedellín aquí te ves En Telemedellín te desea En Telemedellín te desea